El asesino tiene asesino Y sé que no está bien Amar entre mujeres Que no es algo normal Lo mucho que se quieren Y sé que no está bien Que las juzguen de locas Tenerse que esconder Para rozar sus pies Para juntar sus bocas Seguimos en Más Tres Onceras Llegando al cierre Y como todos los martes Están Verónica Marzano Es así, ¿no? Y Luciana Sánchez De lesbianas y feministas Por la descriminalización del aborto Todo de ustedes, ¿eh? Bueno, hoy queremos contar un poco Los avances que estamos teniendo Hacia el Congreso de Acceso Igualitario Al Aborto Seguro Que estamos haciendo en Plaza Congreso El 20 y 21 de abril Que, bueno, ya tenemos todo el programa Prácticamente confirmado Entonces les queríamos contar un poco de eso Autobombo ¿Qué se dice, claro? Autobombo, ¿qué se dice? Bueno, el Congreso es el 20 y 21 de abril En Plaza Congreso Lo estamos organizando Con la Universidad de Madres de Plaza de Mayo Con la Agencia Paco Ribondo Y, bueno, con el apoyo del Mosa Movimiento Sanitario Argentino Néstor Kirchner Y creemos que es un... Una muestra de lo que se viene este año ¿No? O sea, del involucramiento de distintos sectores Que cercanos al campo nacional y popular Que hasta acá venían un poco coqueteando con el tema Y, bueno, parece que por fin Estamos tomando la decisión de involucrarnos Se la juegan, decís vos Se la juegan Así que creemos que en el Congreso Eso es lo que va a primar El Congreso es un Congreso muy nacional y popular Muy nacional y popular Todas las mesas son muy del campo kirchnerista Y, bueno, tiene que ver con eso En la muestra Está bueno contar que las mesas se fueron armando Y todo el mundo fue confirmando su presencia rápidamente Porque creo que es esa la idea ¿Es 2021 en una carpa ahí en Plaza de los dos Congresos? Son dos carpas Y tienen nombre Una carpa es la carpa Romina Tejerina Todos sabemos, bueno, quién es Romina Tejerina Está presa desde hace un montón de tiempo Por no haber tenido acceso a un aborto temprano Por no haber tenido en ese momento 300 pesos Y la otra carpa es la carpa Pepa Gaitán Que, bueno, ya en alguno de los programas hablamos de Pepa, ¿no? Así que esas son dos carpas que van a estar Frente a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo Ahí en Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos Bueno, va a estar ahí también el bondi de salud de médicos del mundo Vamos a hacer un montón de cosas Va a estar bien bonita, bien enchulada la plaza Para que nadie se pierda y todo el mundo sepa cómo llegar Sí, y bueno, queremos contar como primera noticia Que el Congreso lo va a abrir Ebe Bonafini Dándonos su bendición para arrancar con este Congreso Siempre decimos que, bueno, era lo único que le faltaba El único tema que le faltaba Si hay alguien que en este país se ha cargado los temas difíciles Ha sido Ebe Le faltaba legalizar el aborto Así que va por esa Así que, bueno, va a estar ahí a las 10 de la mañana Abriendo el Congreso Y dando sus puntos de vista sobre el tema Y a ella la va a acompañar Inés Vázquez Que es la rectora de la Universidad Popular La Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo Está haciendo un fuerte giro en sus carreras En sus currículas hacia las cuestiones de género y diversidad Está buscando nuevos enfoques Y nuevas perspectivas de abordaje para sus programas académicos Así que, bueno, es parte de este cambio Así que ellas van a estar ahí las dos Bueno, apoyando y contando un poco De qué va a ir todo el Congreso Y Ebe, por supuesto, me imagino Empujando a los legisladores a que levanten la mano de una vez Y terminemos con esto Sí, después, bueno, vamos Tenemos invitadas Invitados de... Más invitadas que invitados En realidad, como siempre De distintos países En especial, bueno, viene la senadora Mónica Javier De Uruguay También vienen compañeras de la red De experiencias autónomas de aborto seguro De, bueno, de UNASUR De Ecuador, de Venezuela De Chile De Perú, de Brasil Así que van a estar ahí compartiendo En distintas cosas Los diputados, diputados Van a estar, por supuesto Quique, vos coordinás ese panel Pero para ahí ¿Quién confirmó? Y confirmó, bueno Adela Segarra Y Martín Sabatella Y, bueno, estamos esperando Ansiosamente la confirmación De la senadora Elena Corregido Pero tenemos casi el sí Esperemos que pueda en esas fechas Nada más, ella tiene un proyecto buenísimo Sobre misoprostol Es casi el único proyecto que hay de misoprostol Lo presentó hace dos años, más o menos Así que, bueno, queremos tenerla ahí Eso va a ser el viernes A las 11 de la mañana En la Carpa Central Y sobre los funcionarios Que van a estar acompañando Tanto la apertura Como este panel Que es donde va a haber más funcionarios Queremos decir Y agradecerle A todas las administrativas Sus secretarias Y asesores Porque están todas A full Pero aparte Están todas militando Para que todos se sienten En esos dos paneles Así que les agradecemos Porque realmente No sé qué dirán sus jefes Pero ellas están todas Muy comprometidas Así que es buenísimo Pero no tenemos ninguna visita confirmada Ningún funcionario confirmado Estos que... Funcionarios no No, diputados Solamente diputados Funcionarios Yo creo que en estos días Vamos a tener Vamos Esperemos Nos mató un poco El feriado largo Este en el medio Pero no Pero sí, sí Vamos a tener Alguna sorpresa Igual para que dice él Este viernes no El otro no El otro El otro El 20 Pero bueno También tenemos Van a venir Todas las compañeras De las líneas De América Latina Que son Que tienen el teléfono Igual que nosotras En otros países Que son las que recién Mencionó Luciana De UNASUR Vamos a estar El viernes A las 7 y media De la tarde Con todas ellas Haciendo un taller Sobre el uso De misoprostol Para organizaciones sociales Para el trabajo Territorial Para contar Cómo nos organizamos Nosotras y cómo se usa El misoprostol Para que cada Grupo Organización Pueda tomar Esas herramientas Y caminar Su territorio Con este saber Para transmitírselo A las mujeres Así que eso va a estar Buenísimo Eso es el viernes A las 7 y media De la tarde También en una De las carpas centrales Vos decís Vero Que si por ejemplo Yo soy militante De la Cámpora O del movimiento Evita O de Colina O de la Bolívar O de la Dorrego O de Santelmo K O de cualquier Organización social Ya ninguna De mis compañeras Va a tener que pasar Por la experiencia De mierda Que es un aborto Inseguro Porque si voy A este taller Voy a saber Cómo organizarme Para que ninguna Compañera Tenga que pasar Por eso Y pueda Abortar De manera Segura Totalmente Que va a salir De ahí Sabiendo cómo Hacer que ninguna De tus compañeras Pase por un aborto Inseguro Nunca más Ni de tus compañeras Ni de nadie Que conozcas Excelente Ya podés Dar información Por teléfono Por carta Por mail Por lo que quieras Así que eso Va a estar buenísimo Y bueno Ese mismo día La mañana También a las 3 De la tarde Tenemos una mesa Bien interesante Que es la de municipios La lucha Contra el aborto Inseguro Se está trabajando Desde las políticas Públicas Y queremos mostrar Que no es necesario Que si bien Todos queremos Que se le realice El aborto Hoy No es necesario Ese paso Para poder Empezar a trabajar Contra el aborto Inseguro En municipios Que están Trabajando Los municipios Que están laburando Bien Y hay muchos Nosotros vamos A tener Ya tenemos Confirmado Lomas de Zamora Con el que Nosotros estamos Trabajando personalmente Capacitando a los equipos De salud De Lomas de Zamora En consejerías Pre y post aborto Va a estar La gente de Morón Que ellos también Tienen consejerías Pre y post aborto Organizadas como Política Pública Y después está también Estamos ahí Confirmando San Martín Que también lo tiene Pero hay muchos Municipios Estuvo en Echeverría En otras provincias Moreno Moreno Donde el municipio Como política de salud Organiza las consejerías Pre y post aborto Incluso compra Misoprostol Tienen el misoprostol En las salas de salud Entonces Son municipios Que decías Sí Buscan estrategias Diferentes estrategias Para lograr Que Para bajar La incidencia Del aborto Inseguro En sus territorios Para eso No se necesita La ley Marco De legalización Del aborto Sino que se marca Una política De reducción De daños Así que queremos Contar eso Y para eso También nos va A acompañar La relatora La relatora De extrema Pobreza Y derechos humanos De Naciones Unidas Que bueno Ella está trabajando Sobre la criminalización De la pobreza Y el aborto Como una de los Bueno De las formas principales En todo el mundo De criminalizar A las mujeres Que están Lamentablemente En la extrema pobreza ¿Ella cuándo va a estar? Y ella Nos va a acompañar Los dos días El viernes Y el sábado Va a estar Justamente Escuchando La idea Es mostrar avances No solo Las pálidas Que todavía Las hay Sino mostrar Esto que decía Vero Que se ha avanzado Muchísimo Que con lo que Hemos construido Con lo que se ha construido En estos 10 años Hay muchas cosas Que se pueden hacer Y que se están haciendo Y bueno Y la idea En eso Es que la relatora No solo Nos cuente Cosas a nosotras Sino también Que escuche Que vea Lo que se está haciendo En especial En este caso Bueno En los municipios Para terminar Con la criminalización Del aborto Ella es Magdalena Sepúlveda Sí Ella va a estar Acá con nosotras Y bueno Después del sábado Arrancamos la mañana Con el tercer encuentro De la red Contra el aborto Y inseguro En Argentina Que es Una red De efectores de salud Sobre todo De atención primaria De la salud De todo el país Que una vez al año Nos vamos a encontrar Ahí va a estar Esa capacitación Para los equipos De salud Durante la mañana Y después A las 3 de la tarde Tenemos el rally De misoprostol Que vamos a presentar Los resultados De todas las compañeras Que en el país Hicieron el rally De misoprostol Durante esta semana Buscando misoprostol En la farmacia Y viendo cuáles son Los obstáculos Que encontraron Muy bueno Que encontraron En sus provincias ¿Cuánto cuesta El misoprostol? El misoprostol Cuesta 300 pesos Más o menos En la farmacia Y lo que han hecho Las compañeras Es juntarse En distintos lugares Por ejemplo En La Pampa En Salta En Mendoza En Tucumán En Ciudad de Buenos Aires En La Plata ¿Y cuáles son Las principales trabas Para conseguirlo? Las principales trabas Son Bueno Que cuando no tenés receta O cuando al farmacéutico Se le ocurre Te lo cobra 900 pesos En vez de 300 O solamente te vende La cantidad de pastillas Que él quiere Y la otra Y la otra Traba Es que Hay lugares Donde las farmacias Están Coludidas Están como Se apalabran Para no venderlo Y entonces Que solo puedan tenerlo Disponible los médicos Con lo cual Algo que vale 300 pesos Te lo terminan Cobrando 3000 Así que esto hace Bueno Que Las privilegiadas Las que tienen Un médico amigo Fundamentalmente Puedan Acceder a la receta Y acceder al misoprostol En tiempo Y en precio Y quienes no tienen Un médico amigo No Nosotras conocemos Lamentablemente Que bueno Esto no pasa Solamente con el misoprostol Pasa con la anticoncepción Es como una larga tradición Pero incluso Tenemos muchas denuncias De médicas Que cuentan Como Y de equipos de salud Que cuentan como A los pacientes particulares De los médicos Se les hacen recetas Y en los servicios públicos No se hacen recetas Entonces Cada vez Los médicos Son más y más Los que recetan Porque saben que bueno Que esta es una práctica Que disminuye los riesgos Pero ahora En las farmacias Se están rebotando Esas recetas Muchas veces Así que Esos son los temas Que vamos a abordar A abordar Así que bueno Y nos quedamos sin tiempo Nos tocó tarde Nos tocó tarde Pero vete Hay como una interna Entre los dos ciclos Aparte Mabel Lo está haciendo así Tremendo Tremendo Ya viene Vamos que venimos De 11 a 12 Que está ahí Tenemos mucho más martes Para hablar sobre La semana que viene Vamos a seguir charlando Sobre el relieve Y contarnos un poco Y sí Vamos a ir hablando Sobre los nuevos confirmados Y estos días En la agencia de noticias Paco Urondo www.agenciapacurondo.com.ar De manera exclusiva Una investigación Que va a dar cuenta De cómo votarían Diputados y senadores Diputados y diputadas Senadores y senadoras En el caso aborto A partir de una investigación Hecha por las chicas Nos vemos el martes Nos vemos el martes Y con los oyentes Mañana De 10 a 11 Esto es Basta de sonceras Gracias Gracias a todos Nos vemos Hasta luego Chao